42 horas, 26 minutos, 12 segundos, desde que Karim Benzema ganó el Balón de Oro. No hay felicitaciones de Cristiano Ronaldo. Sí, se está poniendo un poco incómodo el tema. Karim Benzema ganó el Balón de Oro, merecidamente, y Cristiano Ronaldo no estuvo en la ceremonia. Y hasta el momento, el bicho no saludó a su ex compañero Merengue, que tanto lo ayudó a ganar sus propios Balones de Oro en el pasado. Ni en persona, que sepamos, ni en sus redes sociales. ¿No será hora de cambiar de community manager, Cristiano? Y eso que Karim tuvo hermosas palabras para Ronaldo cuando recibió su Balón de Oro. Estoy muy feliz de que Ronaldo esté aquí, porque él sabe que es mi ídolo. Para mí, no hay otro delantero como él. Ah, no, pará, Karim está hablando del otro Ronaldo. El Roni, Ronaldo, Acapa, Pa, Fenómeno, Gordo, lo que sea. Ronaldo, Ro-naldo. El futbolero lo entiende. Casemiro, Bale, Iker Casillas, Ozil, Sergio Ramos. Todos mostraron su alegría por el francés. Pero claro, la ausencia del saludo del astro portugués es la notoria. Y hay que entenderlo, Cristiano está ocupado tratando de mantenerse en el equipo titular del United. El fin de semana, Ten Hag lo sacó del partido y a CR7 no le gustó nada el cambio. Salió del campo de juego dando clases de lenguaje callejero en Portugal y ejemplos de cómo saludar a la madre de alguien en su lengua natal. La televisión, que vive de esto, se enfocó en él en los minutos siguientes. Y vimos otra vez a un Ronaldo enojado sacudiendo su cabeza. El que lo salió a bancar fue el italiano Antonio Conte. Tiene una gran admiración por Cristiano, por su profesionalidad. Pero espero que mañana estén calmos. No como en la semana pasada. Sí, ganamos 3-2. Pero ganamos contra él, no contra el United. Lo recuerdo muy bien, porque jugamos un juego muy bueno y solucionó la situación solo. Basado. Comentario al margen. Qué pelazo, hermano. Mejor remontada que la del Barcelona al PSG es la de Conte a la calvicie. Igual Conte está siendo vivo, yo lo conozco. Está jugando juegos mentales con Ten Hag y el holandés no va a caer en eso. El Manchester United recibe al Tottenham a Menor Trafford hoy mismo en una agenda cargada premundialista que no para de cobrarse víctimas. Ayer, el entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, confirmó una nueva baja para el Mundial que se viene. Diogo J no estará con Portugal. La lista de lesionados crece día a día con nombres, como el de Artur Melo, Rhys James, N'Golo Kanté, Marco Reus, Jesús Corona y la lista sigue día a día. Esperemos que eso sea todo.